Mauricio Castellanos, me acompaña del Departamento de Cortés, miembro del Partido Salvador de Honduras. El diputado se ha anunciado que ya se está haciendo un trabajo de revisión para incremento o un nuevo incremento al salario mínimo. ¿En qué sentido se podría hacer este incremento? Bueno, en primer lugar, la justificación nuestra se basa en que actualmente la inflación es tan alta que no se ha considerado correctamente en los números al momento de reflejarlo en el aumento salarial de la clase trabajadora. Y estamos muy preocupados porque desde diciembre, enero, se doblaron muchos costos de muchos productos de canasta básica y no se contempló en el reajuste del aumento salarial. Y ahorita que estamos observando el precio del combustible que está bajando y muchos empresarios de muchos productos subieron productos y no los quieren bajar, entonces nos estamos viendo en la obligación como gobernantes de parte del Estado tratar de construir una política pública justa en torno al tema del salario mínimo. Y creo que ya es tiempo de revisarlo debido a que lamentablemente las fuerzas empresariales del país no quieren considerar el tema de la inflación y no quieren reajustarse a las condiciones de cómo están realmente los trabajadores. Bueno, los empresarios han dicho de que no, que están locos, que estudien más. Así lo ha dicho don Armando Urtecho en ocasiones anteriores cuando se le toca el tema de una nueva revisión al salario mínimo. Sí, pero lamentablemente él no está considerando que ya bajó el combustible y no se está reflejando en la canasta básica eso. Entonces yo le invito a la clase empresarial que consideren la situación de toda la gente que está sufriendo en este momento, en el cual su salario ya no les ajusta ni siquiera para comer. Diputado Mauricio Castellanos, el del Partido Salvador de Honduras sobre esta revisión del salario mínimo que se ha anunciado desde el Congreso Nacional que se está realizando ya en casa de gobierno. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes. Bueno, muchas gracias Alex Cáceres y siempre en relación a esta...